¡Suscríbete al canal! que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, la otra parte se va en fiado por el déficit fiscal y la otra parte, este programa se refiere a algo que se paga el 80% de esa gestión con la misma fuente y de fuentes, doña Rocío sabe más que nadie de los que estamos aquí, y doña Rocío Aguilar es la excelente decisión del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero en que le torcieran el brazo, o no sé si todavía lo han denllazado, de aceptar la posición de superintendente de entidades financieras, la superintendente de la SUGEP, y hablaremos con doña Rocío, y una vez que el canal los invite a hacerlo, regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con la nueva superintendente, y tal vez, antes de hablar de la superintendencia y de otras tareas, me encantaría que doña Rocío nos cuente un poco, si la niña que fue a la escuela primaria, y hasta yo creo que nos va a contar a cuál escuela primaria fue, se le ocurrió que alguna vez iba a ser superintendente, que alguna vez iba a ser contralora, y que alguna vez había un montón de otras exitosas responsabilidades que ha tenido en este país. Bueno, efectivamente, he tenido una carrera con importantes responsabilidades, y si me remonto a mi niñez, los principales recuerdos que tengo son de mi madre, que siempre decía que como yo era siete mesina, seguro siempre andaba adelantada todo, que me da lente incluso para nacer. Yo estudié en el colegio del Pilar, en Escazú, en un colegio de monjas, tal vez tuve la tentación en algún momento, posteriormente ingresé a la Universidad de Costa Rica, todavía siendo muy joven, porque no solo había sido siete mesina, sino que entré como de cinco años a primer grado, y por supuesto terminé muy joven el colegio, estudié Administración de Negocios en la Universidad de Costa Rica, y posteriormente, ya más grande y por otros intereses, estudié Derecho también en la Escuela Libre de Derecho. Mis primeros años... Además, permítame decirle, esa es una decisión que me parece muy importante, porque algunas gentes, nos graduamos de la universidad y dejamos de, y eso de ya una profesional con una serie de logros y una responsabilidad, asumirse como estudiante requiere mérito, además de todos los otros méritos, requiere una calidad especial. Sí, y además requiere una constancia, ¿verdad? Porque, claro, fue una carrera que duré muchísimos años, fui compañera como de 20 generaciones posiblemente, posiblemente, pero finalmente concluí la carrera. Y realmente, el haber entrado a estudiar Derecho, que originalmente estuvo más vinculado a uno de mis primeros trabajos a los cuales me voy a referir, y que de alguna manera van marcando hacia donde estoy hoy día, es porque yo creía que tenía que saber muchísimo más de la parte de Derecho Comercial. Y es que eso, que no es mi primer trabajo, fui la primera, por cierto, auditora de la Contraloría General de la Universidad de Costa Rica, todavía terminando la universidad, fue la primera vez que contrataron a una mujer para esa especialidad, y posteriormente, digamos, un trabajo en el que estuve por 20 años, fue precisamente en el tema de banca. Y esto tal vez de alguna forma marca, me marca a mí, un regreso varios años después a la superintendencia. Y fue una experiencia extraordinaria en banca, porque esto nos ubica en el año 81, en los primeros tiempos donde la banca privada apenas daba los primeros pasos. Yo fui la funcionaria número 12 de ese banco, un poco para que tengamos idea del tamaño. Y fue realmente una experiencia extraordinaria en mi vida, en mi carrera, porque me correspondió posiblemente trabajar en un ambiente donde conocíamos poco, pero éramos muy creativos y donde el aprendizaje era la constante. Ahí no había tiempo, era la constante. Ahora teníamos realmente que enfrentar, bueno, problemas serios macroeconómicos de la época, una fuerte devaluación. Era un mercado realmente bastante rudimentario. No existían las cuentas corrientes en la banca privada. Los depósitos eran depósitos a seis meses plazo. Así que fue una etapa extraordinaria. Pero en esa etapa, y dado el apoyo del AID en esos años, el banco contó con una línea de 10 millones de dólares para financiar las exportaciones no tradicionales a países fuera de Centroamérica. Bajo un concepto de banca de desarrollo, que es realmente banca de desarrollo, que es prestar de acuerdo a la capacidad de generación de un negocio y no sobre la base de garantías. Bueno, ahí tuve una carrera extraordinaria de 20 años. Terminé en el año 2001. Estuve por un tiempo muy corto en el CONACIF, de directora en el CONACIF, de la cual me tuve que retirar porque fui nombrada en el Consejo Nacional de Concesiones. Otro gran reto de mi vida, que me enfrentó entonces a los temas de infraestructura. Entonces, aquella banquera ahora estaba arrollándose las mangas en los temas de infraestructura. Tuvimos en esa época la oportunidad de sacar adelante la carretera Caldera, dejar listo, según nosotros, todo para la carretera San José-San Ramón, que todavía anda dando vuelta. Y estando en la Contraloría y por tres años, un día fui nombrada por el Congreso como Contralora General de la República. Usted recordará que vine a sustituir a don Alex Solís, que había sido nombrado en el año 2004, para el periodo 2004-2012. Y posteriormente, por situaciones de su salida, me invita a la Asamblea Legislativa a ser Contralora. Esa es una etapa realmente extraordinaria de mi vida. Por cierto, déjeme destacar ese puntico, que es, si yo no recuerdo mal, usted no fue que hizo lobby, sino que al revés, la buscaron a usted. Y ahora, en esta otra posición tan importante, la buscaron a usted. Es decir, nosotros los economistas creemos en que el mercado, de alguna manera, señaliza cosas y cuando a alguien lo buscan, es que hay alguna buena razón. Y en este caso, por lo menos en esas dos instancias, la buscaron. Bueno, yo diría que fue una extraordinaria, realmente, experiencia en mi vida. Y obviamente me llevó a otra dimensión, que es la dimensión del conocimiento, de lo público, de la gestión pública. Y usted conoce perfectamente lo importante que es la Contraloría General de la República, los importantes poderes que tiene, lo cual obliga realmente a hacer un excelente manejo de esos poderes. Fueron años de muchísimos cambios. Yo estoy plenamente convencida de que la Contraloría que dejé fue una Contraloría mejor de la Contraloría que yo recibí. Logré el compromiso de los funcionarios de la Contraloría. Hicimos cambios, yo diría, importantes en la cultura, en la forma de hacer las cosas. Nos hicimos una Contraloría muchísimo más abierta, con más relación con el Parlamento. Hicimos cambios extraordinarios dentro de la organización sin que eso generara ningún conflicto, conflictos, digamos, de ninguna manera. Incluso nos atrevimos a hacer cambios de los cuales hoy día todos, todavía se habla, que es el sistema salarial. Pasamos del viejo sistema de pluses a un sistema de salario único en completa paz. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos fundamentalmente con los funcionarios de nuevo ingreso. Y yo diría que hoy la Contraloría en esa materia supera el 50%. Por cierto, algunas amigas y amigos que no son técnicos, no saben, si quiere, cuéntenos, aunque no es el tema de la SUGEP, pero que también la SUGEP está en ese mismo régimen. ¿Cómo es esto de este sistema? Bueno, eso ha sido posiblemente en los últimos tiempos, porque desde el año 2008 la Contraloría, desde la Contraloría, digamos, lo pusimos en la gran discusión nacional, que es que nosotros tenemos un esquema de empleo público, no solo salarial, un esquema de empleo público realmente complejo, fragmentado, con fuertes inequidades, ¿verdad? Diferencias salariales entre personas que realizan la misma función, no solo dentro de la institución, sino entre instituciones. Y eso obedece fundamentalmente a que ha sido una materia olvidada, ha sido una materia a la cual periódicamente se le va agregando lo que se llama un plus o un beneficio adicional, que no es un pecado el beneficio. Lo que sucede es que esos beneficios que fueron conceptualizados para ser correctivos en determinado momento se quedan para siempre. Como es el caso de, por ejemplo, la profesionalización, el sector público en algún momento tenía una baja profesionalización y era importante generar algún incentivo para que la gente siguiera las carreras universitarias. Bueno, hoy día se paga el mismo incentivo, se sigue pagando el incentivo a pesar de que la carrera, perdón, que el puesto exige eso. Bueno, hicimos un bonito trabajo y yo creo que eso es el tipo de trabajo que demuestra cuando un jerarca en una institución es un líder y está comprometido no con el corto plazo, sino realmente con esa visión. Y la Contraloría necesitaba tener la autoridad moral, por así decirlo, para ir después donde los fiscalizados efectivamente a tratar de incidir en esa materia. Por supuesto, el tema fiscal fue otro tema que tratamos de manera importante, reformas en la ley de contratación, hicimos una exhaustiva revisión de normativa de la cual las instituciones públicas son muy famosas para ir generando normativas sin que necesariamente se vaya cuando nace una nueva eliminando las anteriores. y fueron realmente unos maravillosos años, unos años donde lo ponen a uno muy cerca de los problemas realmente de interés nacional, problemas de los cuales de alguna manera aún después de salir de la Contraloría pues seguí muy de cerca. Después de esos años en la Contraloría, en el 2012, me retiro yo, decido no pensar en una postulación de nuevo a pesar de que legalmente era posible y me dedico por espacio de unos dos años, más o menos tres años a cuidar de la salud de mi esposo, lo cual fue también otra tarea extraordinaria. Me integro a la firma de Lloyd en el año que será más o menos en 2015 donde estoy por espacio de dos años y medio de vuelta digamos en el sector privado y en esta oportunidad pues no solo de vuelta en el sector privado sino de vuelta más a los temas financieros. Yo diría que esa trayectoria que es una trayectoria de lo público y de lo privado no solo es su experiencia en un campo la experiencia en la parte de banca como digo yo del otro lado del mostrador y del otro lado del programa estaremos cuando el canal nos invite a regresar. Continuamos amigas y amigos compartiendo con esta excelente funcionaria con esta excelente mujer yo no 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 tengo por qué opinar de eso pero me parece que no había en este país nadie con la estatura de doña Rocío para el puesto en que recientemente ha asumido y ella si me permiten decirlo le hizo un favor al país aceptando pero estábamos a punto de esa nueva etapa bueno como le menciono entonces ya estando en la firma el CONACIF había seguido adelante un proceso para nombrar el superintendente de entidades financieras y no hubo digamos a pesar de que habían candidatos que tenían me parece buenos atestados no hubo digamos unanimidad y creo que era importante la unanimidad y entonces me invitan a mí a participar digamos o a considerar la posibilidad de ser superintendente así que de alguna forma le doy vuelta a toda mi historia verdad y entonces alguien que conoció de la banca que estuvo en la banca por 20 años en el negocio desarrollándolo viéndolo crecer viendo las pequeñas crisis de la época cuando se comparan con las crisis del año 2008 y entendiendo realmente y conociendo del negocio en todas las áreas yo era encargada de captación de fideicomisos era en algún momento gerente gerente de crédito así que por todos los lados pasé incluso fui gerente del puesto bolsa por un año ¿verdad? y entonces esa experiencia complementada posteriormente con la experiencia de proyectos de infraestructura y luego con la experiencia de la supervisión que es la experiencia desde la Contraloría entonces creo que esa es parte de lo que las personas que estaban buscando un superintendente en ese momento consideraron para que yo asumiera esa posición y es que efectivamente para alguien que estuvo en banca en los años anteriores hoy se encuentra un sistema muy diferente evidentemente al sistema entonces un sistema si bien mucho más maduro es un sistema más complejo más interconectado no sólo en el nivel de lo local sino en el nivel de lo regional antes básicamente teníamos banquitos que estaban emergiendo una banca estatal que en aquella época pues no tenía ni siquiera concepto de que era la eficiencia manejada de forma muy diferente ni servicio al cliente yo siempre cuento la anécdota de un gerente de un banco del estado que una vez llegó para que le contáramos cómo llevábamos los expedientes de crédito y le llamó la atención que lo llevábamos por cliente y no por operación es decir en un banco del estado cada vez que un cliente llegaba tenía que empezar de cero porque era una operación pero bueno fueron épocas extraordinarias así que me encuentro hoy en este en esta nueva en este nuevo reto de mi vida yo diría número uno con la dicha de vuelta encontrarme una organización con un buen equipo de profesionales eso es una característica de la sujef un equipo de profesionales eso sí que va a tener que hacer un cambio de chip porque estamos se está cambiando lo que son los enfoques de supervisión tradicionales aquellos de cumplimiento por un enfoque de supervisión basado en riesgos y ese es el primer cambio Costa Rica inició ya en ese proceso creo que en el año 2016 sin embargo es un proceso que no ha concluido y sobre el cual me va a corresponder a mí llevarlo ya a una etapa de madurez procesos que significan retos para lo interno de la organización retos para la normativa y retos para todos los actores en el mercado por supuesto que la visión con un mercado de ese tamaño con una banca estatal que representa más o menos el 60% de los activos y con una visión más de riesgo y de riesgo sistémico pues hace hay que tener claro hacia dónde vamos a enfocar los procesos de supervisión y hoy día básicamente yo diría que el nombre del juego tiene que ver con esa gestión de riesgos por un lado pero sobre todo con las buenas estructuras de gobierno corporativo que deben existir en las diferentes entidades fiscalizadas para tener claro cuando hablamos de la SUGEF estamos pensando en la fiscalización de los bancos estatales de los bancos privados de las cooperativas que es un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años algunas cooperativas son más grandes en sus carteras son más grandes que algunos bancos sí, sí ha crecido de forma significativa y además se ha ampliado el perímetro de la fiscalización asociaciones solidaristas que si bien estaba previsto en la ley es en los últimos tiempos donde hay que entrar a fiscalizar las cooperativas y algunas otras entre las APFN que son digamos nuevos personajes que emergen también en el mercado así que es en un mercado muchísimo más digamos complejo interconectado con diferentes actores donde el tema de la gobernanza no es visto de igual forma por todos los actores y que tiene entonces retos importantes para avanzar en los temas de supervisión entendiendo que los temas fiscales los temas macroeconómicos son temas que tienen una fuerte incidencia en lo que pueda suceder en el sistema de hecho en estos días se inició el tercer ejercicio que se hace por parte de la superintendencia para poder medir cuál es el impacto en la suficiencia patrimonial que eso tiene que ver con su capital de de deterioros o cambios significativos en las carteras producto de escenarios macroeconómicos adversos la crisis del 2008 definitivamente dejó aprendizajes importantes y lo más importante es estar preparados para una crisis hoy día incluso a nivel regional se hacen simulacros de crisis sobre todo con bancos tan interconectados y eso eso es muy realmente me parece que es muy importante hay otros retos que tienen que ver con la parte de leyes seguro de depósitos hay que avanzar de manera decidida nosotros tenemos un sistema que garantiza a la banca estatal los depósitos de los costarricenses de los beneficiarios no así funciona con la banca privada entonces lo que hay que avanzar es en un seguro de depósitos parejo para todo el sistema y un seguro de depósitos que se vaya construyendo a partir de las mismas contribuciones de los de los bancos todos hablamos bueno hay un seguro de depósitos no nos preocupa la banca pero cada golpe que un problema en la banca del estado genera precisamente para un país que tiene una crisis fiscal como la que tiene es relevante entonces ahí hay una tarea importante otra tarea importante está orientada a la supervisión consolidada hoy día el ámbito de supervisión no es completo ahí hay obviamente requiere de reformas legales proyectos en los cuales ya se está trabajando y esperamos pues madurarlos para que puedan llegar al congreso un tercer proyecto tiene que ver con resolución bancaria nosotros casi que el banco entra a irregularidad lo intervenimos y las posibilidades de rescatar activos en esos modelos realmente son muy bajas hay que hacer un cambio y el otro tiene que ver con la idoneidad de las juntas directivas y los cuerpos gerenciales ¿verdad? y ahí realmente me parece que los temas en los temas de gobernanza se ha fallado y parece mentira que uno deba recurrir a una ley para exigir la idoneidad de los bancos del estado cuando el propio estado debería preocuparse por esa idoneidad por las implicaciones que tiene un problema en la banca bueno pero ahí hay material importante en el que en el que trabajar así que los retos son grandes hay retos también en la parte de información financiera estamos migrando hacia las normas internacionales de información financiera lo cual va a ser un cambio significativo también en la forma contable todos tenemos que trabajar en eso la propia superintendencia bueno todas las superintendencias porque otro tema importante es que hoy día operamos de forma muy coordinada los diferentes superintendentes las cuatro superintendencias tenemos con una periodicidad pues temas de coordinación porque hay proyectos que son transversales y que nos interesan por supuesto a todos pues tiene primero muy claras las ideas de lo que hay que hacer y tiene unas tareas complejas con el agravante de que muchas de ellas no dependen ni de usted ni de la SUGEP sino que es decir un cambio de leyes se dice fácil y ya usted contaba de su permanencia o de su periodo en concesiones donde la carretera San Ramón ya quedó lista entonces y después en la Contraloría tiene una experiencia estoy seguro enorme de cosas que se hicieron con enorme dificultad y cosas que esencialmente todavía no se hacen no porque ustedes no entendían el tema no porque no actuaron sino porque este es un país muy complicado pero también es una experiencia muy valiosa creo que esa experiencia que como Contralora me correspondió a mí tener con el Congreso es muy valiosa es un poco entender cómo se puede plantear un proyecto no tener las altas expectativas de que va a salir exactamente lo que planteamos pero cómo mitigar los riesgos en la presentación del proyecto pues la felicitamos y le decíamos los éxitos que va a alcanzar sabemos que así es usted es una mujer de logros de éxitos y el país sale ganando con eso de manera que estoy muy contento de que usted esté sentada en esa silla y en la silla de la su jefe bueno muchísimas gracias éxitos a las amigas amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias o en otros de su escogencia por las repeticiones nos acompañen y quédense con Canal UCR felicitaciones de la Gracias por ver el video.